Acá nosotros tenemos nuestro Yubará, que es el guardián de los porteros, el Yubará y su compañera May de la Calunga, que es la línea de Yub, que es el que cuida nuestras puertas, que defiende de cualquier carga negativa. Eso. Sus capas, sus gorros, esa es la línea de Yub. La línea de santo, siempre tenemos nuestros paños de cabeza, nuestras guías de santo, y como tenemos nuestro cuarto santo abierto, siempre en nuestra casa convivimos constantemente con ellos, es lo más correcto que siempre andemos con la ropa más clarita. Para este otro lugar, ¿qué es lo que tienen? Nosotros acá tenemos nuestro templo, donde hacemos nuestro culto, donde estamos siempre junto a nuestra familia espiritual. Ahí tenés el... ¿qué son los bucios? Esos son mis bucios, sí, los bucios de la May 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 de la May. ¿Cómo funcionan los bucios? Los bucios funcionan. Por ejemplo, la persona viene a atenderse, atiende a la persona, busco su santo, busco el problema, según la caída del bucio, es según el problema que tenga. Le decís todo de cosas que por ahí te guardás Que no es conveniente decir Claro, a veces yo pienso que uno Uno trata de decir con las mejores palabras ¿Verdad? Porque Porque venga una persona Cada uno tiene una vida, ¿verdad? Yo quiero que la persona se vaya de mi casa En paz Si tiene un problema en la casa Y sale en busca de una ayuda O viene acá, o va a la iglesia evangélica O va a la casa de la amiga a pedirle un consejo Y si yo le dejo la cabeza de este tamaño ¿Qué puede esperar que esa persona haga? ¿Verdad? Entonces uno trata de que la persona Esté en paz y encuentre la paz De una manera, o en el bucio O prendiendo una vela O pidiendo misericordia Buscándose, encontrarse Con ella misma Explicame un poco sobre los santos Nosotros, viste que allá arriba Tenemos, aquellos son nuestros Orillá Que es Bará Que es Ogún Yanzá, Yangó Y ahí está toda la parte del Orillá Después tenemos el Santo Católico Que es lo que Representa el portal Talpa yogún Que es San Jorge Guerrero La María de Manchá Que es la Virgen de los Navegantes O Estela Maris Tenemos Jesucristo Que representa al Paio Yalá Yangó O Gumpre tus Bellos Que son los negros Los que trajeron A nuestro continente Nuestra religión ¿Cuál es tu santo? Mi Mayoshun Mi Mayoshun Es la que está allí Al lado de Jesucristo Me hacía la Iglesia Católica ¿Verdad? Nuestra Señora de la Concepción ¿Y el de Tony? ¿Eso es Tony? El de Tony El de las Alitas Yangó San Miguel Alcánjo San Miguel Alcánjo Pai Yangó Yangó Cuando necesitan pedir algo Prenden unas velas ¿Cómo es el...? Claro Prendemos nuestras velas Cada color Cada santo Cada orillá Tiene su vela Su color O es blanco O es amarillo O por ejemplo El de Tony Es blanco y rojo La Mayansá Santa Bárbara Es rojo y blanco Paiogun rojo y verde Cada uno tiene su color Como cada uno en el mundo Tiene su dominio Por ejemplo La Mayoshun Las aguas dulces La Mayansá En el mar La Mayansá En las tormentas En los vientos El Paiogun En los caminos Pará En los caminos Cada uno tiene su dominio El Paiyangó Rige en las pedreras Cada uno tiene su dominio Y cada uno Manda en su espacio Esta La llamas Tu terrera Mi terrera ¿Qué significa? Templo Donde se cultúa la religión ¿Las cosas están predispuestas De este modo Por una razón en especial? Están predispuestas Sí Porque es lo que se puede Y Y bueno Y si mañana Tenemos un castillo O si mañana Tenemos que Cultuarlos Porque la vida No hace un giro Yo siempre voy a estar De rodillas Y agradecer Si los voy a cultuar En un ranchito Pero me refiero Que tienen que estar Las cosas dispuestas En determinado lugar Sí Cada cosita Tiene su lugarcito Por ejemplo En la parte Del santo Cada cosa Tiene su lugar Este que el leyú allá No lo mezclamos acá El leyú La línea del leyú Ellos No pueden estar mezclados No se los mezclan ¿Qué días tienen? ¿Cómo se llaman? ¿Reuniones? Nosotros hacemos nuestras sesiones Sesiones Los días lunes Los lunes En la sesión hoy Que vamos a homenajear Preto Bello Que antes que pase El mes de mayo Que por tiempo No pudimos Hacer el homenaje Hacer ellos Pero hoy tenemos La sesión de Preto Bello Desde cuando estás Desde cuando integrás Esta religión Cuando comencé ¿Cuándo comenzaste? Tiene unos 10 años De edad Tenía familia ¿Cómo fue tu acercamiento? Tiene mi madre Tu madre Pero no gustaba mucho No me llamó la atención Ahí quien me arrastó Así más o menos Fue yo Fui yo Mi amigo Él era pequeño Yo comencé a llevarlo Para aprender a tocar tambor Y eso aquí Y fue gustando Y hoy Y hoy Digamos que sos el El integrante que se dedica a eso Dentro de las sesiones Dentro del templo Sí ¿Qué es lo que tocas? Habitualmente ¿Qué se toca? Él toca un bandico Un bandico Un bandico Un bandico Según Bueno Explicarles Decirle a la gente Del agonvenismo Entonces que no tengan No tengan miedo Se podría decir así ¿No? Claro Creo que esa sería la palabra A veces que Yo con toda humildad Quiero decir que soy una ciudadana común Y que Que bueno Que vivo dentro de mi casa Que no soy muy De andar afuera de mi casa Pero que Lo que precisen de mí Que en mi casa reina la paz Que en mi casa Nuestras manos no tocan Para hacer el mal Y queremos Solo estar en paz Y brindar paz Que puedan Puedan precisar de nosotros Que podamos Brindar un cariño Un abrazo Porque a veces No pasa todo Por la religión Porque a veces Personas se pierden Una linda amistad Con alguien Por el tema religioso Entonces En la vida Tenemos que aprender A separar Entonces Tienes las órdenes Cuando precisen